Muy bien, 10.43, 13 grados de temperatura. Ya lo habías adelantado algo al principio, pero bueno, acá tenemos a la periodista que nos va a explicar un poquito cómo viene el tema de los allanamientos en Argentina. Y bueno, está Cristina Kirchner bajo la lupa por denuncias de los arrepentidos. Estas figuras que han aparecido bajo el arrepentimiento, que han denunciado que se han vaciado las arcas del Estado en Argentina a través de bolsos que van y vienen, de regalos, de dinero, de mucho, mucho, mucho dinero que se ha sacado de la Argentina y que se han enriquecido. Cristina Kirchner y en aquel entonces su esposo y expresidente también, Néstor Kirchner. Estos allanamientos se hicieron esperar, como Coco bromeaba, de alguna manera le avisaron con mucha anterioridad que iban a llegar. En la que te vamos a ir. Finalmente llegaron, encontraron varias cosas llamativas, como una puerta brindada de un vestidor. Pero nosotros realmente en una fuerza de producción inédito. Mentira que tenemos cámaras allá. Yo estoy muy orgullosa de pertenecer a este trabajo. Tenemos a los que intervienen en la AUF. Tenemos imágenes exclusivas. Otra que La Nación, otra que Clarín. Pero somos los únicos, el único medio. Único medio que tenemos imágenes exclusivas del despacho de Cristina Fernández de Kirchner cuando estaba haciendo asalada. Adelante, por favor. Dale, dale, dale. Uy, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Señor, señor, por favor, pérdeme. Estoy haciendo pilates. Ponción pilates. Me estoy grabando las manos. ¿Qué está haciendo? Al hallamiento. ¿Allanamiento de qué? ¿Qué es esta cámara? ¿Son del programa de Marley? ¿Quién? Señor, espera un poquillito. Señor, por favor. Por favor, al hallador, por favor. P-F-A. Perfecto. Escúchame la cosa. Acá está todo en regla. Puedes revisar tranquilo. Mis manos ya están limpias. Mi moral también. Esto es una extra limitación. Por lo uno. Por ahí no. Por ahí no. Por acá. Por ahí no. Qué momento. Por acá. Por ahí no. Danza contemporánea. Por ahí no. Por acá. Por acá. Esas son las pantuflas de Héctor. Que las usó a veces. ¿Qué hay adentro? No sé de qué está hablando. ¡No! Adelante. Es un teletubio de Gomaeva. Por favor. Mira lo que es esto. No sé de eso. Si quiere por acá. Tibio. Tibio. Frío. Frío. ¿Qué es lo que notas? Cuidado con lo que no entra ahí. Por favor. Qué graciosa que le da la tira. Se la pinto. Se la pinto. Permítame. Frío. 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 Uruguayos, uruguayas, allanadores y allanadoras. Una escupa. Eso es un Martín Fierro. No. Esta es la copa que desapareció, que está robada. La copa robada, no. Esa no, no. Esto es un Martín Fierro de Nancy Dupla. Lo compré en Mercado de los... Venga por acá. Venga por acá. Por favor, por favor, siéntese tranquila, que tenemos que hacer nuestro trabajo, señora. Está nerviosa, ¿no? Elisa Villene, se acaban de levantar. No la pido, por favor. ¿Qué está buscando ahí? Por favor. Por favor. No, no rechazó todo. No, no rechazó todo. Tranquil. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por favor. ¿Qué está haciendo? Maquillaje. Maquillaje. Fábulo. Es el botox que el alma pronuncia. Le vencía bien un poquito de espiramiento. ¿Qué hace? Por favor. Tiene un tecito. Le sirve un tecito. Está muy nervioso. Un tecito, le pago dinero. Ah, dinero. Aparece un favo de dinero. Gracias, gracias. Acá están los bastones. Bastones presidenciales. Corrobaron los dos. El mío y el de Néstor. Pedimos bastones y nos trajeron muletas. ¿Y el otro? Y un cuatro y me trajeron un pomelo, un pomelo. ¿Un diamante? Es una piedra de su saca de Jalapati que me voy a dar en un píting. Me la pienso poner en un píting. En una zona que no tengo por qué decirle, porque esto es una extralimitación. Mi problema, mi vida, mi vida, mi vida. Permiso, permiso. Por favor. Déjame, déjame mirar. No pueden decirle. Tengo un pomelo. 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 Una vainita. No saben computación, no sé nada. No saben nada de computación. ¿Y esto? La tele. ¿Esto qué es? Ay, ¿qué encontró? Por favor. Por favor. ¿Qué es eso? Por favor. Por favor, corten. El pichoncito rojo ese que tiene, por favor, corten. ¿Qué es esta cámara? Por favor, corten. ¿Qué encontró? ¿Qué es eso? Esto es un estudio mío, que yo hice un cursillo de repujado en cuero y me dieron el título. Y me dieron el título. ¿Qué dice? A ver, no lo leemos bien. Por favor. Sí. Es mío. De acá, de acá, de acá, de acá, el cajón de Morgan, ¿le quiere que le dé? Se lleva todo, ¿verdad? Ya le ha parecido a Morgan, ¿eh? Ay, le quiero. No se puede creer. Señores, señor de Fuerza de Producción, apareció. Cristina Kirchner tenía el título de Sendik. Lo tenía ella. Pero no se puede creer. Pero no solamente se chorearon la mitad de Argentina, sino... No te pierdas más después, sin darnos cuenta. Claro, ¿ves? No te falta nada en la cocina, Cata, por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor.